INMORTAL DOOM Deja de estar sola llorando Ven conmigo y vamos a bailar Y si tú te estás enamorando No olvides que yo te puedo amar Entre tú y yo Hay algo que nos hace volar Nos hace volar Y que nos lleva a viajar Entre tú y yo Hay algo que nos hace volar Nos hace volar Y que nos lleva a viajar Me gusta porque no juega Comentarios no le llegan Ella todo le pichea Y conmigo se entrega Gatafera re bulea Yo por ella doy pelea Se abrieron porque anda con el G.R.A. Y me pega Y yo te veo Cuando estoy cerca de ti me desespero Matemos esas ganas y el deseo Yo estoy solo entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Hay algo que nos hace volar Nos hace volar Y que nos lleva a viajar Oh, 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 oh Sólo tú y yo, mamá Sabemos dónde los dos queremos llegar Tú solo me hay conmigo, tú solo me hay contigo Y Dios es el testigo de lo que va a pasar mamá Me gusta como meneas, tu movimiento cadera Solo conmigo te quedas, bailando bajo las estrellas Me gusta como meneas, tu movimiento cadera Solo conmigo te quedas, bailando bajo las estrellas Entre tú y yo, hay algo que nos hace volar Nos hace volar y que nos lleva a viajar Entre tú y yo, hay algo que nos hace volar Nos hace volar y que nos lleva a viajar Dile que soy tu daddy, que tú eres mi mami Dile que soy tu daddy, que tú eres mi mami Hey, la unión que faltaba Esta vez, esta es mi mero de estrés Only Charlie, Grandy, Young Mix Sumalo a DMP y guarda el tunel ¡Suscríbete y activa la campanita!